El Cabildo tendrá que avalar un convenio entre el municipio de Torreón y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para devolverle el tramo del Puente Superior Villaflorida de manera que legalmente el gobierno federal pueda comenzar con los trabajos de reconstrucción luego del colapso registrado el viernes 13 de mayo que implicó su demolición. En sesión de Cabildo se hará esta solicitud a los ediles, dado que esta vialidad y su infraestructura de puentes está bajo la responsabilidad del municipio de Torreón.